Hola a todos, os vamos a presentar la masterclass que se va a impartir próximamente de diseño de estampados textiles aquí en Asunt Domínguez Academia. Para empezar, explicaros en qué va a consistir la masterclass. Lo que vais a aprender es todo lo que tiene que ver con el mundo de la estampación textil, desde el diseño hasta su preparación para llevarlo a producción, conocer de cerca los colores, los motivos y crear los rapos de estampación. La metodología va a ser teórico práctica, de forma que aparte de conocer muy de cerca a nivel teórico vais a practicar a través del dibujo, a través del ordenador, cómo poder preparar estampados que luego podéis mandar a producir y poder hacer vuestras propias piezas estampadas con diseños que vosotros mismos habéis creado, que eso siempre es un valor añadido y además diferenciador respecto a los demás. El curso está dividido en dos módulos, el inicial trabajaréis de forma manual a través de pinturas, acuarelas, recortando, pegando y creando vuestros propios rapos y de esa forma entenderéis mucho mejor todo el proceso que hay que realizar para crear un estampado propio. Pasaremos a otro nivel en el que ya trabajaremos con el ordenador, veremos los materiales sobre los que se aplican los estampados, tanto materiales más tradicionales como materiales sostenibles que hoy en día están en auge. En el curso trabajaremos la impresión digital que nos permite poder crear pequeñas cantidades para poder realizar nuestros propios proyectos. Gracias a la colaboración que la escuela tiene con la empresa estampable vamos a poder llevar a cabo la producción de nuestros propios diseños. Cuando nos lleguen podremos crear productos con ese tejido. La masterclass tiene una duración de 20 horas que se realizará un día a la semana y con un grupo reducido de alumnos para poder trabajar de forma más personal. El curso está dirigido a diseñadores creativos, diseñadores gráficos que quieren aprender a realizar estampados propios. También está dirigido a toda persona que esté iniciándose en el mundo del patronaje, del diseño y de la confección y que quiera tener tejidos propios creados por ellos mismos. En cuanto a los conocimientos técnicos que debéis tener, para el nivel básico no hace falta que tengáis ningún conocimiento, simplemente que seáis muy creativos, que tengáis ganas de aprender de una forma muy práctica. Y para el segundo nivel ya tendréis que tener conocimientos básicos de programas como Photoshop o Illustrator. No hace falta que sean muy avanzados, con que sea un nivel básico podemos trabajar. Os voy a enseñar algún ejemplo de lo que podemos hacer en clase. En este caso veis que hemos trabajado de forma manual con un motivo que a su vez lo que hemos creado es el estampado. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos trabajado con el color y hemos creado un rapport, que va a ser el módulo que se va a ir repitiendo de forma que el estampado sea continuo, tenga movimiento y esté en equilibrio. Una vez que tenemos el estampado que queremos realizar, hemos hecho diferentes pruebas de color. Cuando tenemos el tamaño, el color y el rapport todo completo, el siguiente paso es pasarlo a impresión digital, en este caso. Y aquí os enseño el resultado sobretejido del estampado. Como veis, es una falda que va anudada en la cintura. Para finalizar, solo deciros que os animamos a que os apuntéis al curso. Aprenderéis de una forma práctica y muy creativa a realizar estampados. Os dejamos el enlace de la empresa con la que la escuela colabora para que podáis echarle un vistazo y sobre todo para que podáis dejarnos todas las sugerencias que nos queráis transmitir.